Música Bueno y ahora si vamos a retomar nuestra programación antes del mediodía en Piura TV Online y Canal 15 en Super Cable El día de hoy estamos con la participación de Miguel Enrique Portilla, Arbaiza y uno de los cantantes que tiene nuestra región y nuestro país y por supuesto pues él interpreta todo tipo de música, está en todos los géneros y el día de hoy lo tenemos aquí Bienvenido Miguel Enrique a nuestro programa Buenas tardes a ti y a tu persona y al programa y a toda la gente de Piura, buenas tardes a todos ustedes Estamos, están próximos ustedes a celebrar tus 30 años de vida artística, ¿cómo es que te inicias tú y con qué temas? ¿Cuál es la primera canción que interpretaste este borracho? Aunque no lo creía que la primera canción que interpreté fue de los chapis en esos tiempos ¿Cuál tema? ¿Cuál de los chapis? Le decía este borrachito borrachón en ese tema y empecé cantando Pero me di cuenta que mi voz era muy aguda Entonces cuando mi voz era muy aguda comencé a cantar temas ya de diferentes géneros Y lo hacía, lo hacía porque mi registro perdón me ayudaba y lo hacía Tanto así como cantaba temas de Lloé Arroyo Todos esos temas me lo daban a mí por lo que llegaba y sin dificultad, llegaba normalmente O sea, cantar salsa no es cosa fácil No, no es fácil Claro, si no es como cantar una baladita No, la perseverancia ahí está para cantar salsa Y a Dios gracias domino la salsa Domino la salsa y la domino como debe ser Por ejemplo, ¿cuál de los temas interpretabas así más continuamente de Lloé Arroyo? De Lloé Arroyo, en Barranquilla me quedo La rebelión La noche Todos esos temas la cantaba A mi Dios todo le debo También Aparte de eso, tú fuiste integrante de varias orquestas Has integrado muchas orquestas Por ejemplo, detallanos, ¿cuál es de ellas? Justamente en Chiclayo empecé yo, porque soy chiclayano Empecé en Chiclayo con agrupaciones como Sabotaje, Grupo Continental Claro, Sabotaje de Willy Chanamé Willy Chanamé Claro que sí Son latinos de Vicente Incio El Grupo 5 en sus inicios cuando estaba alfinado todavía hace muchos años Y de ahí vine a Piura Trabajé con Piura Boys Allá cuando hubo Rojas Al final hubo Rojas Después pasé a Cantaritos de Oro Pero tú hacías una época así Siguiendo, siguiendo Pero eran años los que estaban ahí No eran meses, no, años En Piura Boys estuve un tiempo Estuve un tiempo con Cantaritos Otro tiempo con Antonio Rosado Otro tiempo con Lucho Timaná Y después dije, no, Miguel Enrique Ahora como solista e independiente ¿Y cómo es que tú te conviertes en solista? Vistes un mercado diferente Ya tienes el apoyo de la población De la gente que siempre te escucha, te ve Sí, justamente en el local que era de Lucho El Peabody Ahí Lucho me decía, cántate baladas Yo cantaba baladas Cántate un rock, cantaba rock Entonces yo dije, domino baladas Domino rock, domino salsa, domino cumbia Lo hago solo Conseguí las pistas originales y comencé a trabajar como solista Así ¿Tú comenzaste cantando en el colegio o no? No, no, no En el ejército ¿En el ejército? ¿Te hicieron cantar ahí? Me hicieron cantar a la fuerza Ajá ¿Sí? Sí, ¿verdad? Así fue Porque a veces dicen A ver, los muchachos que vengan para acá El que canta una canción es de salvo de las ranas No, no, no No, en el ejército dicen Todos van a cantar y todos tienen que cantar Ah, caramba Y yo sabía cantar, pero era tímido ¿Y qué cantaste ahí? ¿Te acuerdas? Claro, una canción de Jackie Monti De Jackie Monti No, de... No era Jackie Monti, era de Salvatore Adamos Ah, Salvatore Adamos ¿Y Vida? No Porque yo quiero ¿Te acuerdas de un trocito? Porque yo quiero Ajá Yo quiero un gran amor Ah, divino Sin evitar El que dirá Claro, sí Fue una canción que tuvo Estaba de época de ese tiempo Que yo tenía 17 años ¿Y qué te dijeron los militares Al escucharte? Los militares Dicen, ya, tú vas a cantar Para el día de la madre Tú vas a cantar Para el día del pari Y comenzaron ya Tenía que cantar ¿Cobrabas? En el ejército ¿Qué vas a cobrar? Todo es gracioso Y ya saliste del ejército Ya salí del ejército Ya con una experiencia Que me sirvió Porque ya Yo dije Si he cantado en público Perdón, en el ejército Y me tenía hecho cantar La fuerza en público Para mí era fácil Porque había público también Claro Hay una diferencia Cuando tú estás cantando Con los militares ahí Y cantar con el público ¿No es cierto? Claro Donde encuentras un público Que te va a pedir Porque está pagando su plata ¿No? También De repente Pudiste desafinar Con los militares Pero acá no De repente No, yo lo hacía Es más Mis hijos cantan también Pero Y lo hacen bien No es porque sean mis hijos Lo hacen bien Y yo me sorprendo Porque yo nunca les enseñé De ellos nació esto ¿Le pasaste escuché Cantando algunas canciones De Aldo Guigobis De los pasteles verdes? También Por ejemplo ¿Qué canción le podrías cantar A capela Al pueblo Porque no has traído tu material? Por ejemplo Podría cantar este Reloj El reloj Reloj No marque las horas Porque voy A enloquecer Ella Se irá para siempre Cuando amanezca Otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir Nuestro amor Y tu tita Me recuerda Mi Irremediable Dolor Reloj En tu Camino Porque Mi vida Ya acaba Ella La estrella Que alumbra Mi ser Yo Sin su amor No soy nada Muy buena Bravo muchachos No hay nada que hacer Oye Te vas de repente A pedir a Aldo Guigobis Para que canten a dúo Justamente me entrevisté Con un paisano Que canta también Ahí en Chimbote Con los pasteles verdes Con David Y yo cuando le hice Le ofrecí mi CD Que yo había grabado Un tributo A los pasteles verdes Él estuvo muy contento Me dice Oye Yo no sabía Que hacías esta música Y le digo Yo no sabía Que tú cantabas En los pasteles Se hace una interpretación De Nos vivimos después De casi Veinticinco años Algo así Nos vivimos Entonces Ahí donde fue Que Era una sorpresa Para él Y una sorpresa Para mí también En los cantaritos de oro Grabaste algún tema Sí En los cantaritos de oro No Los temas que yo Cantaba Eran canciones grabadas En vivo En vivo Eran las canciones grabadas ¿Cuál era la fuerte Ahí que ponías tú? ¿La cumbia o la salsa? No La cumbia y la salsa La cumbia y salsa Cumbia y salsa Justamente La anaconda Ese tema La anaconda A Dios gracias Hice conocido Con mi voz En los videos Están Hay videos que están Ahí con la anaconda Con los temas colombianos También me daban a mí Porque tenía ese Dejo de colombiano Porque yo había Estaba en Venezuela Tenía ese dejito Por ahí Y salía Bien parecido ¿Y cuál de las canciones Colombianas más Te gustaba interpretar? De Rodolfo ¿Cuál por ejemplo? De Rodolfo Que no que no O no De Rodolfo El Caire por ejemplo Es Oye las canciones de Rodolfo Son altas Son altas Sí ¿Qué canción Podrías cantar? El eco de tu adiós De repente en balaz O de repente en cumbia No Por ejemplo Ya cantamos mayormente Esa canción Este De Rodolfo Aicardi Este ¿Cómo me viene A la mente De la canción? Cumbia era Era una cumbia Justamente Una cumbia Era De Rodolfo Aicardi Ahorita se me fue De la mente Bueno Rodolfo Aicardi Canta mucha Mucha música También nacional ¿No cierto? Sí Porque canta La guajal Tiene temas como Carola Que no quede Hoya Que no Etcétera Etcétera Una infinidad De canciones Que tuvimos la oportunidad Bueno Él estuvo acá En el Perú Antes de que muera Y tuvo una presentación Con grupos peruanos Aquí Sí Justamente Trabajaba en ese tiempo Con Tony Y una gira Por el sur Del Perú Justamente Por ahí Ahí estábamos Justamente Hacíamos esos temas De Rodolfo En aquellos tiempos Claro Y ahora también En la música Siempre se interpretaba La música De Lisandro Mesa Por ejemplo Que es un Cantautor Todos los temas De Lisandro Mesa Me lo daban Porque El Dejo Como te digo El Dejo Siempre tenía que quedar ahí Y era el gusto Pues de la canción Es como por ejemplo Te explico El San Juanero A mí no me sale Soy consciente Porque tiene que tener El Dejo San Juanero No lo hago No lo hago Porque no me sale Tú estás más En la música Colombiana En la verdadera cumbia En la cumbia Cumbia colombiana Cumbia nacional Y por ejemplo Salsa también Por ejemplo Si hablamos de Lisandro Mesa ¿Qué tema más o menos Te gustaría interpretar? Por ejemplo La bollana La bollana El hombre feliz El macho El macho El macho también Esos eran Unos temas Que eran Que pegaron Que fueron un boom Aquí En Perú Aparte de Sirena del amor Aparte Sirena del amor Que tuvo bastante Asociación Y que lograron Muchos grupos nacionales Así es Y si puedes Hacer un trocito De Sirena De Sirena del amor O de repente De Sirena del amor No sé De Sirena del amor Invitas de Sirena del amor El video El video No es cierto Andrés Para que la población Lo escuche ya Con el acompañamiento Es que hay un tiempo Que recuerde Cuando trabajamos Para que recuerden ¿Con qué tenemos ahí? Con Tony Rosado Claro Con Tony Rosado La parranda de la alegría La parranda de la alegría Escuchen Vamos a ver Estas imágenes Que ya tiene preparado Nuestra jefe de producción Nuestro amigo Andrés La parranda De la alegría Te amaré Muy tierna Mi rey Te amaré Mi tierno amor Te conocí Como el querido Te amaré Tierna mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Tiena mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Tiena mujer Y este es para ti Filmaciones Ahí se Jorge Merez ¡Ya! Yo viviré Yo viviré Por tu cariño Tú vivirás Por mi amor Ahí tienes Tienes tú Mi dulce sueño Te amaré Tiena mujer Sabes querer Sabes querer Sabes querer Y sonreír Tiena mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Y ahora Y ahora con las palmas Y ahora con las palmas arriba Vamos Lima Con alegría Con alegría Con alegría Monitor No se escucha este micro Monitor 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 Este micro Monitor Por favor No lo ven Aló Sí, sí Hola Tres Atención Hola Hola Salud a la gente de Suyana Para los churres de Suyana Para Ingrid el Callao Suyana Te amaré Muy tiernamente Moscú Te amaré Mi tierno amor Te conocí Clavenius Yo me querido Te amaré Y ahora con él Sabes querer Sabes amar Y sonreír Y ahora con él Claro que Sabes amar Y sonreír Y ahora con él Yo viviré Por tu cariño Tú vivirás Por mi amor Ahí tienes tú Mi dulce sueño Te amaré Tierna mujer Sabes querer Sabes amar Y sonreír Y ahora con él Y ahora con él Y ahora con él Sabes amar Y sonreír Y ahora con él Y para Freddy Liz y Nilda Dancy Sonia Y la gente de Lima Con la palma hasta arriba Y llegaron los cassettes Gracias a la gente Clave Music Llegaron los cassettes Ya vienen los cienistas Clave Music Para Liz Silvia Marisol Y yo Liz Y yo lloro Jesús Por quererte Por amarte Por desearte Martín Jesús Y yo lloro Por quererte Por amarte Cebichería La paisana Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Y tenemos entendido Que los 30 años Lo vas a celebrar En Piura ¿Dónde lo vas a celebrar? ¿Y con quiénes? En el local Caramba Están invitados Lucho Timoná Cantaritos de Oro También está También está Antonio Rosado Y Piro Abois Y exclusivamente Quiero traer un artista Del Ecuador Que ya estamos en conversaciones Con él Whittinson Serrano Él es el témper de las dos De dos morenas El témper de dos El camaleón Y todos esos temas Que están de modo Y ya estamos en conversaciones Para mi aniversario Que dio mi gente Es el 24 de julio En el Caramba ¿Hay un costo ahí Para el ingreso? Claro Que tiene que haber un costo Porque demanda de gastos Tiene que haber Claro Los invitados Claro Lógico Que no van a pagar Porque le va a dar una tarjeta De invitación Y van a entrar Tienen luz verde Para el evento Claro Sabemos que En esta Bueno Parte artística Donde ustedes Realmente Se comprometen Con la población En sus temas En sus canciones En sus grabaciones Que han hecho Hasta el momento ¿Cuántas grabaciones Ha hecho Enrique? Si quiere enrique Mira La producción Se han hecho varias Por ejemplo Yo hago un grupo Se llama Grupo Manoa Hice una producción completa Ahí te lo haces El machito El machito Yo justamente Ese tema Lo cogí ¿Tú lo cantas El machito? Yo lo canté Y lo grabé Hace 5 años Algo así Y ahí me lo piratearon ¿Quién lo piratearon? La tropical El swing Creo que se llama ¿El tema es tuyo? No El tema es colombiano Pero yo lo tenía Guarrado ya Yo lo traje de Venezuela En el año 92 Imagínate Tuve la oportunidad De grabarlo Hace 5 años Y lo grabé ¿Tú lo grabaste con tu grupo? Con mi grupo Manoa Y de ahí justamente Me lo piratearon Pero como faltó Para la promoción Vino alguien Con más dinero Y dijo Lo grabó Y lo promocionó Y salió ¿Quién lo promocionó más? ¿Con qué grupo Pegó esta canción? Supuestamente Con Tropicana Con Tropicana Supuestamente Pero cuando tú lo interpretas En ese material Que yo tengo Está muy bien No En estilo colombiano Por lo menos Que lo has puesto Claro En estilo colombiano Es Ya no es interpretante Balam Interpretado Pumbia A esta hora Para una salsa A ver Vamos a ver Una salsa De los titanes De los titanes Ajá Me cuesta creer Que no es mentira Que estás aquí Después de tanto tiempo Si hay cosas Que yo daba Por perdidas Es que un día Volviéramos A ver Yo quiero Saber Hoy De tu vida Que fue Desde el momento En que partiste Dime Si te has Enero Bien La herida Si eres Feliz Como Dice La gente Te digo La verdad Me alegra Verte Que no Daría Yo Por Retenerte Y es que Nunca Pude Dejar De Amarte Fracasó El intento Por Olvidarte Resignado Estaba A vivir Sin ti Pero Llegaste Deja 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 que Deja que Me embriague Con tus Caricias Con tu pecho Abierto Cierra Mi herida Brindame Los sueños Que me Negaste Hazme Feliz Bien Hoy te agradeco Bastante Te felicito Yo sé que Vas a tener Gran éxito El día 24 En tu aniversario Los 30 años En el cual Vamos a hacer La invitación A todos los amigos Para que te presentes En ese acontecimiento Importante Tu despedida Claro Todos quedan invitados Para el día 24 de julio En Alcaramba Yo mediante Vamos a estar ahí Celebrando mis 30 años De vida artística De Miguel Enrique Su amigo Aquí en Piura Y en Por qué no decirlo A nivel nacional Bien Nosotros nos despedimos Te agradezco bastante A la gente Gracias a ustedes Por la invitación Muchas gracias Y vamos a despedirnos Uno de los temas Que cuando interpretaba Pues en Los Cantaritos de Oro Y con esto Despedimos nuestro programa Muchas gracias Será hasta el día de mañana Con cariño Y esto que suena Para ti Oye esa brasura Me toca para ti Limo Promo éxito No quisiera salvar este amor Esta distancia Un camino fatal Que no dividen a los dos Y embriagarme Con bodita la fragancia Que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor Te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú mientras te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú mientras te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Y que tú mientras te vinieras a bañar Y que tú mientras te vinieras a bañar Y que tú mientras te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tu mi sala te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tu mi sala te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tu mi sala te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Gracias por ver el video